A mi me apodre el rabo y tengo yo mi propia empresa Me relaciono con grandes allá en California Les relataré en mi vida lo que hago día con día Y lo que platico ese año no me gustan las mentiras Desde que yo era un niño siempre quise hacer mi primer millón Me convertí en traficante, primero ayudante, luego de patrón Formando mi propia empresa, vendiendo lo bueno, siempre lo mejor Siempre con la frente en alto, con los ojos bien abiertos Siempre al tanto de cualquier operación Un don Julio Bucanitas, una que otra linecita, me la paso enfiestado y al millón Siempre bien acompañado, mis carnales por un lado, a la moda bien vestido Luis Huitón Enemios tengo varios, el santo no me han quitado, soy sereno pero hasta el punto final No me juzguen por lo que hago, me disfruto mi trabajo Si me buscan luego me van a encontrar Yo soy un hombre ambicioso, me gusta la vida buena Pero lo más importante, mi niñita, mi princesa Esa agüerita bonita, mi princesa consentida Siempre con una sonrisa me ilumina día a día Pero siempre ayudo a mi madrecita tan linda que me diera a mí la vida Saben que le brinco al todo por mi gente y mis hermanos y todita mi familia Las palabras van y vienen, los hechos marcan al hombre Si es preciso doy mi vida Tal vez yo si sea malo, tal vez sea lo contrario Soy movido y pues no lo voy a negar Para nada reconoces tu vida, pero yo salí bien trucha No me creo, solo digo la verdad Tranquilito por aquí, veinte kilos por allá Desaparecen rapidito, así nomás Si soy narco traficante, ya que estoy para cada vez Fue la droga lo que me hizo a mí triunfar Así nomás